Estamos manifestando el compromiso del gobierno bolivariano del Zulia, siempre orientados bajo el camino que nos traza el Ejecutivo Nacional. Hoy hemos ofrecido ayudas para un nutrido importante de personas que han acudido a la Gobernación para que este órgano les facilite las soluciones en muchísimas áreas. Hemos entregado 2.700.000 bolívares para ayuda de infraestructura de vivienda, para el inicio de los negocios, para la innovación y ayudas en materia de salud. Esto dentro de los planes que desarrollamos en la Gobernación para hacer la vida del Zuliano, la vida de la Zuliana más digna. Estoy acá en la Gobernación en honor a que el ciudadano gobernador nos ha brindado el total apoyo con lo referente al caso que nosotros vivimos en Cabima con los policías que están involucrados en la muerte de uno de nuestros familiares, que fueron cuatro. y el gobernador de forma solidaria, al igual que la profesora Margarita, nos han prestado la mayor colaboración con lo respecto a los servicios y gastos fúnebres, los cuales ellos están reconociendo por parte de la Gobernación de forma humanitaria. Estoy recibiendo un aporte de la Gobernación para una operación que van a hacer en la vista. Todo fue izquierdo, hijo de derecho y le doy las gracias al Gobernador y a la Primera Dama del Estado. Muy agradecido por ello. Sinceramente, sin el apoyo de ellos quizás no lo hubiésemos logrado.